Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinema. Joshua Abaoud nos presenta Los Paraguas de Cherzburgo, el mito musical francés que ha servido de inspiración para numerosos musicales. Esta es la mejor historia de amor de todos los tiempos. Adelante, Joshua. Gracias, Donelson. Hoy vamos a hablar de Los Paraguas de Cherzburgo. Esta cinta musical francesa cuenta la historia de Geneviève y Guy, una pareja de jóvenes enamorados quien tienen muy parecidos orígenes sociales. Ella es hija de una dueña de una tienda de paraguas y él trabaja en un taller de mecánica. Ella es hija de una madre viuda y por lo tanto tiene que ayudar a su madre con los quehaceres de la tienda, mientras que Guy vive con su tía Liz, quien lo considera su propio hijo. Bueno, en eso están muy enamorados los dos ahí, yendo a la ópera, compartiendo un helado, etc., hasta que la cosa se empieza a poner puesta arriba cuando Guy tiene que hacer el servicio militar por dos años. Tiene que partir a la guerra de Argelia, que en esos tiempos está muy convulsionado al ambiente en Francia, y por lo tanto la relación, digamos, queda en stand-by. Guy se marcha, ¿no? La chica queda muy, muy desconsolada, y mientras tanto pasa el año y le dice Geneviève a su mamá que está embarazada de Guy. Por esas cosas de la vida, encuentra a una persona adecuada, la madre para su hija, para que se case, el señor Roland Cazal, y ella por un asunto de guardar la apariencia y para que no tenga el estigma de madre soltera como en esa época lo tenía, desea casarse con él, y ya a los cuatro años Guy vuelve de la guerra y no logra encontrar a Geneviève. ¿Podrán los dos reencontrarse y volver a retomar su antiguo amor? ¿O ya será demasiado tarde? Ah, bueno, qué bueno. Los Paraguas de Echelburgo es dirigida por Jacques Demi y protagonizada por Catherine Deneuve, Nino Cárcel, Nuevo o Anne Vernon, entre otros. Oye, vemos aquí en esta película una jovencísima Catherine Deneuve, ¿no? Sí, muy, muy joven. Sí, y una canción célebre que aún perdura en estos tiempos, maravillosa, ¿no? Sí, Catherine Deneuve fue una de las primeras películas que hizo. Esta película la hizo a los 19 años y en el rodaje cumplió 20. Por lo tanto, sí, fue una de sus primeras cintas. Y la verdad es que esta película es célebre porque una de las canciones más famosas es I will wait for you, o yo esperaré por ti, ¿no? Que se interpreta, interpreta a medida que pasa la película y es el tema de amor de los dos jóvenes enamorados. Es verdad, es un símbolo del amor esa canción, ¿eh? El que no se emociona con esta película es un témpano de hielo, romanticismo desatado, diálogos inolvidables, la mejor banda sonora y Deneuve en todo su esplendor, otra obra maestra de Jacques Demi, pero con carácter más serio y político. Sí, hay que decir que esta película, sobre todo a pesar de las canciones que es de principio a fin, la película es cantada de principio a fin, no hay ningún diálogo hablado ni nada de eso. A pesar de todo eso, es una cinta que habla de temas sociales que estaban muy en boca en esa época, por ejemplo el tema de, lo dije, la madre soltera, ¿no? Eso de las presiones sociales y una serie de temáticas que son muy propias de los años 60 de esta película. Bueno, hay otro comentario que dice, una de las mejores películas jamás realizadas, una de mis favoritas de todos los tiempos, definitivamente encuentra el tiempo para rendirte a la pantalla y ver esta espectacular película. Dicen, una película tan grande, conmovedora y triste, situada políticamente en el conflicto franco-argelino, tan bien dirigido y tan bien actuado. Y la música es excelente. ¡Viva el cine francés! Sí, aquí también hay que decir lo de la música y las canciones, que son obras del compositor francés Michel Legrand. Un afamado y muy prolífico compositor de música para las películas de Hollywood. Hizo creo 400 temas y también trabajó, podemos decirlo, con Barbra Streisand para la película Gentel. Bueno. Oye, otro comentario dice, esta es la película romántica sentimental de todos los tiempos. Es una de las mejores películas de amor que he visto. De hecho, hoy está a punto de ser la mejor película de la historia. ¿Qué te parece? Sí, yo diría que está en el top 10 de las mejores películas del cine francés, ¿no? Que es bastante, bastante magnífico en todo su tecnicismo y cinematografía, ¿para qué decir? Pero a pesar de eso, dice, debería haber ganado el Oscar a la mejor película en lengua extranjera en 1965. Lo vi en el cine en 1996 y es una gran película. Es realmente genial que todo el diálogo esté cantado en francés, ¿no? También con subtítulos en inglés, como dijiste tú recién, es extraordinario. Sí, esta película estuvo nominada a los Oscars principalmente por el tema de la música, el guión, ¿no? Que estuvo a cargo de Jacques Demi. Y por lo tanto, sí, debería haber sido, debería haber ganado el Oscar a la mejor película extranjera. Exactamente. Oye, aquí hay un comentario interesante, dice, lo más impresionante son los colores en la tienda, los tonos azul y en su mayoría rojos. Y en el vestuario, todos los azules, amarillos y luego, por supuesto, hay tres bicicletas en la pared, una azul, una roja y una amarilla. ¿Qué te parece ese detalle? Sí, bueno, qué duda cabe que el director se inspiró en los musicales de Hollywood del año 50, hasta más decirlo que está claramente inspirado por Bajo Singing Interest, ¿no? Con Jim Kelly de Reynos. Y por lo tanto, la verdad es que su legado de esta cinta perdura hasta el día de hoy. Claro. La última, la gente dice, la última escena lo dice todo. Si no fuera por la música llena de magia, sería otro triste final. Pero verdadero, para una simple historia de amor. La música te hace llorar. Y Michael Legrand lo sabía. Lo hizo a propósito y lo dijo así. Sí, la verdad es que es un final inolvidable para una historia de amor inolvidable. Bueno, otra obra maestra de Jack Demme, música igualmente brillante de Michael Legrand, La Gasolinera, la gasolinera más romántica de la historia. No puedo imaginarme a los directores de hoy que se atrevan a poner benzina súper o corriente o quieren llenar o digan quién quiere llenar, quién llena el estanque en medio de uno de los finales más desgarradores de la historia. Solo un maestro puede hacer eso. Sí, bueno, era en otros tiempos, ¿no? Ahora, lo más romántico con una gasolinera es la canción gasolina de David Yencky. Bueno, otra señora dice, nací en Cherburgo a finales de los 60 y reconozco casi todos los lugares de la película. Solo Francia puede hacer películas y escenas como esta. Es simplemente grande. Sí, es un musical muy, muy alegre, muy romántico, ¿no? Y eso que hay mucha gente que no le gustan los musicales, ¿no? Lo encuentran en una lata, son jóvenes, pero creo que esta cinta es la excepción. Bueno, aquí hay un comentario que lo encontré muy curioso, dice, Daniel Licari merece más crédito como la voz cantante de Catherine Deneuve. Más tarde fue solista del concierto Per una Voice en San Proulx. Esta película me rompió el corazón. Sí, la verdad es que hay que decir, las voces que cantan en esta película no son de los actores, sino que las doblaron para esta ocasión. No es la voz real cantada por Catherine Deneuve o Nío Cárcel. Exactamente. Aquí hay un comentario que lo encontré muy lindo. Dice, obra maestra, mientras suena la canción y la letra no cantada, dice, si se tarda una eternidad, te esperaré. Vemos a los dos ex amantes comportarse de acuerdo con sus nuevas vidas. Una transformada por la maternidad y matrimonio y la otra por la paternidad y su matrimonio, actuado en sus nuevas responsabilidades. Es interesante, ¿no? Bueno, aquí dice después, era solo una canción, un sentimiento romántico, pero no era como una podría ser la realidad. ¿Me pasarías una caja de clics, por favor? Sí, la verdad es que los programas de Cherbourg marcó a una generación de los años 60 que se vieron muy, muy reflejados en torno a lo que se mostraba en esa película y, por lo tanto, queda en la rutina de muchos. Bueno, y para terminar, diríamos que esta es una película musical favorita de todos los tiempos. No tiene absolutamente ningún defecto. Es tan encantador, pero al mismo tiempo increíble y desgarrador, especialmente a la despedida en la escena de la estación del tren, absolutamente bella, dirigida a música increíble. Todo lo que podemos pedir en una película, no solo un musical de película. Bueno, ese comentario lo ha dicho todo. Exactamente. ¿Cuál es tu calificación, Jocho, para esta película? Bien, por ser un musical que ha traspasado generaciones, que la gente lo sigue rememorando y viéndolo, le vamos a poner un 7. Muy bien. Bueno, para la próxima semana ya estamos en un nuevo año y, por lo tanto, esperamos que sea un mejor año del que nos deja y, para eso, vamos a reírnos un rato, vamos a pasar unas buenas carcajadas con Il Sorpasso, protagonizada por Vittorio Gassman y Jean-Louis Trintignac. Qué buen cine italiano siempre, siempre. Bueno, chiquillos, los dejamos invitados siempre en la sintonía del Canal 6 de Quilicura Televisión. Adiós cinéfilos del mundo y feliz año 2021 para todos los quilicuranos. ¡Hasta pronto! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!